...que Vélez fue superior. No, claro, claro. Allí están los goles entonces, para todos ustedes. Y esa supremacía primero la marcó en la red para después justificarla desde el rendimiento. En la cabeza de Cristian Nasuti, que va dispuesto, y fíjense cómo le gana la posición a Canavello, después ya era demasiado tarde, había quedado muy atrás el marcador central de Rafaela, el cabezazo de Nasuti al gol, ni bien comenzaba al minuto de juego del segundo tiempo. Y a los siete, Conejo... Acá lo define. Lo define, otra vez por izquierda, el lugar en donde más rindió el equipo velezano. Y la media vuelta de Pavón, una media vuelta característica, singular, del delantero de Vélez Arfi. Su marca registrada. Exactamente, le dieron demasiadas ventajas. Primero en la marca Campi, y posteriormente el arquero que no cerró bien en...